En vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. Somos apasionados, soñadores, aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos Pymes, construyendo el futuro. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. En medio de la devastación económica que está dejando el coronavirus, por no hablar del avance de los contagios que se están produciendo pese al aislamiento, el gobierno impulsa una reforma de la justicia. Es, como me decía un sociólogo esta semana, como si la clase política siguiera jugando su propio partido o haciendo jueguitos sola, como si no tomara registro de lo que sufren los ciudadanos. Algunos sectores más que otros, por supuesto. Es, en cierto punto, me comentaba el especialista, como si habláramos a nivel personal, cuando tratamos de una persona y no de un gobierno, de un ente, es como actúa un psicópata. Hace caso solo a lo que él quiere, a sus deseos. Actúa sin importarle nada del otro y está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de satisfacer su propio deseo. ¿Cómo puede leerse sino que en medio de la hecatombe, mientras se dispara la desocupación, el cierre de empresas, la inseguridad en el país, se presente una reforma de la justicia, que no tiene el menor consenso en la sociedad, por otra parte, como quedó demostrado con los banderazos y las distintas expresiones contrarias que se vieron en los últimos días. Y no solo es el proyecto de reformar la justicia lo que trasluce esa actitud egoísta de un arco político que juega, como dije, su propio partido, sino también el hecho de que muchos ya tienen puestos sus ojos en 2021, en 2021, pero no para ver cómo se reconstruye una economía pulverizada. Amigos, porque no encuentro otra palabra para describir cómo va a quedar la economía después del coronavirus o por lo menos del aislamiento obligatorio. Tampoco tienen sus ojos viendo cómo se enfrentan las reformas que sí son necesarias, como la impositiva o la laboral, por dar solo dos de ejemplo, sino que saben en qué tienen su mirada y su preocupación? En cómo se pueden ganar las elecciones de medio término. Porque el año que viene, sí, ya será año electoral, otra vez. Y no es acaso también dar la espalda a la ciudadanía, no abrir un diálogo que lleve a un acuerdo social, que sale de una vez por todas las grietas que hay en la Argentina, que le haga ver a ese propio ciudadano que se está dispuesto por una vez a ceder algo en pos del bien común de toda la sociedad. Pues bien, ese animus societatis, como se suele decir en el terreno jurídico a la voluntad de formar una sociedad, sigue en materia política sin aparecer en la Argentina. No es el gobierno, claro, está el único culpable de esto, pero sí el más responsable, porque es el que conduce y el que debiera dar el puntapié inicial. A tal punto llega la inacción del gobierno en ese aspecto que ya empresarios y sindicalistas empezaron a reunirse por su cuenta para buscar soluciones a la crisis actual. Por supuesto que lo que los une no es el amor, sino el espanto, pero al menos, pese a esconder fines egoístas, intentan hacer algo, algo distinto, que beneficiará en definitiva a la sociedad. En lo político, en cambio, ni siquiera las pequeñas sociedades, como se suele decir en el fútbol, esas pequeñas sociedades que se arman y que hacen grande un equipo, bueno, ni siquiera esas parecen gozar de buena salud. El famoso triunvirato, que ya estamos acostumbrados a ver en sus conferencias de prensa, el que se formó entre Alberto Fernández, presidente de la nación, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, comienza también a resquebrajarse. El jefe de gobierno porteño esbozó una diferenciación de los otros dos, con una mayor apertura de actividades en la ciudad de Buenos Aires. Y adivinen qué, ya recibió en el acto un cuestionamiento por parte del presidente de la nación. Allí les traigo otra mala noticia. Ese distanciamiento o resquebrajamiento no se achicará, sino que se potenciará a lo largo de todo este mes. Es tan fuerte el impulso por aferrarse cada uno a su quintita, que aún ante la evidencia de que la única salvación posible para ellos mismos es un pacto social, abarcativo, no lo promueven. Cuesta creer que la mayoría del arco político no vea que la única salida a la debacle que se avecina, con efectos económicos más catastróficos aún que los de la crisis de 2001. Es un acuerdo político que incluya oposición, sindicatos, empresarios, iglesias y organizaciones sociales. Pero repito, aún así no lo buscan, aún sabiendo que es su propia salvación también. Es como en el cuento del escorpión, como el escorpión que pica a la rana que lo está ayudando a cruzar el río. Aunque sepa que así también él terminará ahogado. No pueden con su esencia y sus impulsos, como le sucede a este escorpión del cuento. Algunos editorialistas le ponen nombre y apellido a ese escorpión y dicen no se le puede pedir a Cristina Kirchner que renuncie a ser quien es. Aún en medio de olas gigantes mantendrá a rajatabla su proyecto hegemónico, aunque el barco termine hundido. El vamos por todos que se parece reeditar con el proyecto de reforma de la justicia hace imposible. El vamos todos juntos. Como dice hoy mismo Jorge Fernández Díaz, el genial Jorge, en su columna de La Nación, del diario La Nación. En lo más profundo de la ideología kirchnerista, que recordemos, por si hace falta, tiene acorralado al propio Alberto Fernández, prevalece la idea madre de no trabar con otros sectores relaciones fecundas que puedan dañar su capital simbólico. Eso quedó bien claro cuando Néstor Kirchner, como les conté en alguna otra oportunidad acá, rompió un acuerdo casi firmado con el campo por la famosa discusión de las retenciones en 2008. Porque dijo que él no iba a quedar pegado como el que transaba con la oligarquía. Otra vez, defender el capital simbólico en vez del bien de todos. Ahora, tampoco en el propio patio de frente de todos hay un sólido consenso. En momentos en los que, más que nunca, lo que se requiere es una unidad con ideas claras en las que todos tiren para adelante. Hay varios síntomas de eso, pero quizá el más evidente, el que les va a sonar mucho más también a todos ustedes que siguen las noticias a diario, sea el accionar de Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, que se corta solo y tiene un discurso que no deja bien parado al gobierno nacional. Dicen, por ahí, que hoy es imposible tocarlo. Berni será un eslabón clave en la cadena de contención del delito en un conurbano en el que se presagian días de furia, con un cóctel compuesto por aumentos de contagios, crisis hospitalaria e incremento del delito. Dejo para el final un tema menor, pero que no deja de tener su importancia. Es menor al lado del intento de reformar la justicia. Pero este tema del que les voy a hablar ahora será de vital importancia para las pymes, que están en la esencia de este programa. Me refiero a la ley de teletrabajo, que salió esta semana, que también fue noticia. Allí tampoco parece lograrse un consenso entre las partes. Ahí tampoco es fácil que algunos cedan algo para que todos salgan beneficiados. No voy a explicar todos los vericuetos de esa ley, pero vamos sí a hacer hincapié en algo. ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿por qué no se puede llegar a un acuerdo? ¿O por qué no resulta beneficiosa para todos? Bueno, porque si efectivamente se la deja como está, y no se hacen las modificaciones, que por otra parte hay que reconocerlo. Prometió el gobierno que se van a hacer ciertas modificaciones, habrá que ver si se hacen y cómo y cuáles. Bueno, si no se las hace el teletrabajo o home office, al que nos hemos acostumbrado en los últimos tiempos de coronavirus y cuarentena, será inviable para las empresas. Ya muchas dijeron, si la ley sale así, tal cual está, a nosotros no nos cierran los números y no podemos adherirnos al teletrabajo. Algo que, por otra parte, muchísimos trabajadores quieren. Algunos no. Es tema para otro día, ¿no? Hablar las diferentes conductas humanas y quién le gusta más ir a la oficina día a día, quién lo detesta, quién quiere quedarse en su casa, quién no puede quedarse en su casa, quién tiene inconvenientes. Pero en líneas generales se percibe que hay muchos que quieren continuar con el teletrabajo o al menos con una versión mixta. Bueno, ¿por qué dicen las empresas que sería inviable tal como está? Bueno, uno de los artículos o una de las cosas que se les exige es, por ejemplo, que conserven el lugar de trabajo para un empleado que se plegó al home office, pero que en algún momento, en semanas, meses, puede arrepentirse y decir que quiere volver a la modalidad presencial, que quiere volver a la oficina. O sea que debe tener allí su escritorio a disposición. Ustedes imagínense lo que significa eso para una empresa que podría ahorrarse ese gasto de mantener una estructura que en cierto punto va a ser ficticia mientras ese trabajador siga haciendo teletrabajo. podría utilizar ese gasto para otras cosas que sí le vendrían bien al trabajador y que también está en la ley, ¿no? Como pagarle material para herramientas de trabajo, se discute también el tema de pagar el wifi y demás. Bueno, ese es el meollo, amigos, de lo que traba esta ley. Que traba, ya salió, pero que dicen las empresas, no nos vamos a poder adherir a eso porque no podemos garantizar el lugar de trabajo. Porque si se hace home office, se hace home office. Y si se hace home office, dentro de nuestros cálculos, está reducir nuestro gasto en espacio físico. Quizá alquilemos un lugar más chico. O si somos propietarios de un lugar grande, nos vayamos a un lugar más chico. Bueno, toda la movida inmobiliaria que ustedes se puedan imaginar. Así que también ahí se necesita sentido común. Porque el sentido común es el que dice que el proyecto tal como está es inviable económicamente para una empresa. Pero, lamentablemente, en esta Argentina, donde no se pueden acordar ni las más mínimas cuestiones, sigue sucediendo eso. Una luz de esperanza en medio de tanta confusión. Para cerrar. Esta semana, el presidente de la nación firmó el decreto con el que da por tierra con todo intento de expropiación de Vicentín. Buena señal para los inversores que veían espantados ese caso y que habrá que tratar de atraer cuando pase la pandemia. Un mínimo signo para algunos de que Alberto intenta tomar las riendas. Y sobre todo, una buena noticia para una ciudadanía que salió a las calles a protestar contra ese atropello. Esa misma ciudadanía que pide a gritos que no se le dé la espalda ni se la ignore, impulsando proyectos como el de la reforma de la justicia. Veremos cómo sigue esto. Empezamos así. Somos Pymes Radio. Conocí los nuevos artefactos a lede para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos. Iluminando al país desde 1949. En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en melamina. Nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Zaydor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestiona su negocio con SAP. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Protegete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Somos Grupo Arcor, una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones, alimentos, agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te adherís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fivertel y personal. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Es un placer acompañarlos en este nuevo programa de Somos Pymes Radio. Hola, Charly. Muy buenos días. Buenos días, Ale, querida. ¿Cómo estás? Muy bien. Estaba escuchando muy atenta tu editorial. Una semana con muchos cambios en el medio de esta pandemia. Demasiados cambios para un escenario tan poco estable. Totalmente. Demasiados cambios y no todos los cambios, como bien decía, bueno, dejan conformes a todos, ¿no? Porque el cambio principal sigue sin darse. Que sería que todos empiecen a tirar para el mismo lado. Que el carro, que todos los caballos tiren el carro para el mismo lado. Pero bueno, seguiremos esperando en esta Argentina, Ale. Sí, exactamente. Bueno, hoy tenemos un gran programa. Y ya les vamos a decir a nuestros oyentes que pueden seguirnos a través de nuestras redes. Como siempre, estamos en Instagram, estamos en Twitter, nos buscan Somos Pymes. Y además, todas las entrevistas que hoy vayamos a tener en el programa pueden escucharlas durante la semana. Si ingresan a la página web www.somospymes.com.ar Perfecto. Ahí, donde les dice Ale, ahí pueden encontrar todos. Todo lo que vamos haciendo, lo que haremos en el día de hoy. Pero vamos a comenzar ya con nuestro primer entrevistado. Vamos a hablar con José Urtubey, vocal del Consejo Directivo de la Unión Industrial Argentina, la UIA. Hola. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, imagino con muchísimos temas estarás también vos. Pero vamos a comenzar por cómo ves, bueno, esta economía tan golpeada por la pandemia y lo que es el rol de la industria en eso, ¿no? Sí, ya entramos en la pandemia golpeada, ¿no? Mes de marzo, con 10 días de aislamiento, ya te mostraban las cifras que caídas del 15% de actividad industrial, del 11% de actividad económica, que demostraban que ya entramos mal en la pandemia, ¿no? Al renglón seguido te diría, tendríamos que analizar qué es lo que pasó después. Entonces, fíjate cómo fue declinando, abril un 33% y mayo un 26% en términos de actividad industrial, ¿no? Sí, sí, veníamos, como se suele decir, ¿no? En los términos boxísticos. Estábamos en la lona y nos tiraron más abajo todavía. Exactamente. Pero ahí, ¿qué es lo que vas viendo? Vos estás siempre muy, muy, muy metido en todos estos temas. ¿Qué es lo que estás viendo que se está trabajando? O sea, para darnos una luz de esperanza en qué se está pensando hacer para salvar a ciertos sectores. Bueno, se fueron albando algunos programas de asistencia, ¿no? Los AP, los IFE, los créditos productivos que, por supuesto, fueron muy bienvenidos. También es cierto que los recursos son escasos en la Argentina, con lo cual el asistencialismo tiene un límite de recursos propios de la realidad en que entramos en términos económicos, como dije. Así que yo creo que hay que ir por una agenda de desarrollo ligado al financiamiento productivo, ligado a una tributación, obviamente, progresista, y en alguna medida apuntando todos los faroles a lo que es el comercio exterior. Sí, totalmente. Ahora, bueno, eso habrá que ver si se va, pero de todos modos los 60 famosos puntos que está amagando el gobierno con comunicar, no se terminan de conocer. Siempre estuvo todo atado a la deuda y con eso te llevo. Efectivamente, en estos días yo calculo que vamos a tener noticias de eso. ¿Tenés algún adelanto? ¿A vos te llevo algún adelanto de algún punto así fundamental? La verdad que no, pero sí sé que van a apuntar mucho a lo que es el comercio exterior. Bueno, eso es una buena noticia. Es una buena noticia que la podemos ligar también con la otra pata, que es atraer inversiones, con lo que yo dije de que se terminó con el tema Vicentín. O sea, se descartó eso, que es una buena señal, por lo menos para los inversores externos, que es la otra pata por la que nos pueden ingresar dólares. Coincido con esa visión, sin duda. Y te quería llevar, en la anterior pregunta, José, al tema de que, bueno, todo estaba muy pendiente siempre del tema de la deuda. Lo que pasa es que el tema de la reestructuración de la deuda se hizo tan largo que evidentemente ahora tienen que lanzar estos puntos, que sería una especie de plan, ¿no? ¿Vos cómo estás viendo la negociación con los bonistas? ¿Te exaspera? ¿Crees que el gobierno lo está haciendo bien? Bueno, lamentablemente se extendió, como vos bien decís, se prolongó y yo creo que eso es algo que necesita la Argentina resolver cuanto antes. Sobre todo porque te permite, como vos decís, enfocarte en lo que son ya los programas y las medidas de mediano y largo plazo, ¿no? Sí, ¿estás del lado de los optimistas, de los que creen que finalmente, después de tantas vueltas, se va a llegar a un acuerdo? Yo estoy en ese lado, quizás por expectativas, pero sí, estoy del lado de los optimistas. Bien. ¿Y qué recibís de dos cosas que también sucedieron esta semana? Una fue la ley del teletrabajo. Digo, como hombre vinculado a la industria, muchas empresas te deben haber comentado o debes estar preocupado también por lo que suceda con eso, ¿no? Ya salió, el gobierno prometió hacer algunos cambios, pero dicen que tal como está, para las empresas, para la mayoría, no les cierra. Sí, sin duda, yo creo que ojalá que en la reglamentación pueda haber algún tipo de corrección. Lo importante de todo eso es que no haya un régimen privilegiado o especial distinto, más allá de que las características propias se las vea dentro de los convenios colectivos, que no haya un régimen especial a lo que es la ley de contrato de trabajo. Sí, que no se forme algo paralelo. Ahora, ¿vos creés que no se va a poder hacer, por ejemplo, algún convenio particulares entre quienes sí quieran hacer home office, aún resignando algunas cosas, y las empresas que también estén de acuerdo en que les conviene eso? Sí, en la medida que haya acuerdo de parte, yo creo que tiene que haber voluntariedad, acuerdo de parte, y no unilateralidad. Bien, y el otro gran tema es el de, que todavía lo estamos transitando, es el de la reforma de la justicia. ¿Qué opinión tienes, José? Sí, yo creo que, me parece que, digamos, creo que es tan grande el tema económico que no sé la oportunidad de la misma, ¿no? Es necesaria, sin duda, sobre todo en materia de juzgados federales, pero no sé si es justo el momento, ¿no? Sí, yo creo que no es el momento, pero más allá de eso, ¿no creés que también la forma o lo que se intenta no es un traje a medidas, como dicen muchos, para, bueno, salvar a Cristina y a los suyos? No, no tengo inicia de eso, me parece que más que nada veo el tema de la oportunidad como un tema de revisar. Sí, ¿creeis que eso se va a poder hablar? Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué legitimación tiene, de acuerdo a lo económico va a influir mucho, sin duda. Bien, bien. Bueno, por último, siendo a lo económico, ¿qué es lo que vos ves como un mayor obstáculo de lo que va a dejar toda esta pandemia? Hablaste ya del asistencialismo, sabemos que no es infinito, que no se puede, menos en un país tan golpeado como esto, pero bueno, ¿qué ves entre los sectores que pueden salir antes a flote? ¿Cuál puede ser la locomotora? Yo creo que el mayor obstáculo es el daño económico, y sin duda creo que hay que planificar muy bien y previsar muy bien la salida, ¿no? Sí, en ese sentido, ¿qué propondrías vos? Bien, creo que ahí se nos cortó, bueno, estamos, como siempre le decimos, seguimos trabajando en una especie de emergencia, porque estamos nosotros mismos trabajando en home office, así que, bueno, lo vamos a dejar a José, no sé si vamos a poder reconectarnos, pero vamos a una pausa. Lo escuchaste en Somos Pymes Radio, lo revivís en Somos Pymes.com Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa, gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés verlos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. youtube.com barra Ecomedios 1220 Continuamos con Somos Pymes Radio, aquí estamos haciendo un programa en vivo, lo decimos siempre, cada uno está desde su casa, en este contexto de pandemia, bueno, Charlie, son las cuestiones que tienen que ver con la tecnología que muchas veces puede fallar, digamos. Sí, pueden fallar, por eso decíamos, bueno, no pudimos despedirnos de José, pero bueno, ahí nos quedó un poquito cerrar el último concepto, el resto creo que ya lo había respondido, así que bueno, sí, son las vicisitudes que nos plantea justamente, hablando de teletrabajo y de todo este momento que nos toca vivir, ¿no? Sí, y vos sabés que mientras él estaba hablando, también pensaba que en las últimas horas el economista Osvaldo Ferreres dijo, y me parece que es un título fuerte, impactante, que al final de la pandemia puede haber una catarata de despidos, porque ya no tendríamos el ATP, no estaría el IFE, digamos, no estarían estas asistencias, que me parece que presenta un panorama poco alentador, que ya lo venimos hablando nosotros acá. Sí, sí, totalmente, y como hablábamos también con Urtubey, no es infinita la posibilidad de asistencialismo, quizá, tampoco lo es en los países centrales o desarrollados, pero bueno, sí, ellos tienen una mayor espalda, ¿no? La Argentina es como que tiene un tiro muy corto, así que está un poquito más complicado. Vamos igualmente ahora a hablar, para que nos desmenuce mejor los temas económicos, con un especialista, con Esteban Domecq, que es economista, fundador y director de Invec Consulting. ¿Cómo estás, Esteban? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por el llamado. Bueno, gracias a vos por atendernos. Bueno, estábamos hablando un poco de todo esto, ¿no? De la debacle económica que se nos viene encima, de lo que puede suceder. ¿Cuáles serían los puntos centrales que destacarías vos, Esteban? Bueno, la economía argentina está dejando, o dejó atrás, un segundo trimestre realmente muy difícil. La economía se metió en un pozo recesivo muy importante, producto de la cuarentena, para que hubo que implementar para tener esta crisis del coronavirus. Digamos, si esto en el marco de una economía, que arrastraba desequilibrios, nosotros veníamos de dos trimestres, de dos años recesivos, de ocho años de estancamiento económico, quince años de inflación, la economía con mucha fragilidad, mucha vulnerabilidad, para eso todo hace que dice el coronavirus, y hacia adelante hay varios condicionantes que van a determinar la forma en la que la economía se va a recuperar o va a salir de esta situación. Yo te diría que en primer lugar, al igual que el resto del mundo, el gran condicionante es el tema de la cuarentena, y eso va a depender de qué suceda con los neblotes, con los ritmos infectados, etc., y viene más desde el plano sanitario. Ahora, una vez que se resuelva eso, que se pueda seguir levantando paulatina y gradualmente en la cuarentena, como estamos observando, en Argentina y en el resto del mundo, digamos, la economía argentina va a encontrarse con obstáculos propios. Yo diría, el primero de relevante es el tema de la deuda, que tiene que ver con la crisis de deuda que atravesa la economía argentina ya desde hace prácticamente un año. En realidad comenzó hace tres, pero desde hace un año se quedó sin acceso al financiamiento externo, con lo cual, sí o sí, toda esta situación requiere resolver lo que es la restructuración de caje. En segundo lugar, hay un tema, si querés, del desorden monetario, que tiene que ver con un agujero fiscal muy importante que generó todas estas situaciones. En este contexto de crisis de deuda, la única fuente de financiamiento es la emisión monetaria. Entonces, hay un obstáculo por delante que tiene que ver con evitar que tengamos un episodio de disrupción también en inflacionaria, que nos lleve una inflación que hoy está en la zona de 40, 45, tal vez a 60, 70, 80 por ciento. Y después, creo yo que hay que resolver un tema de crisis expectativa y de confianza. No creo que hoy la economía argentina todavía no está bien clara hacia dónde va y eso pesa mucho a la hora de tomar decisiones, sobre todo el sector empresarial, que es el que tiene que salir a invertir pensando en los próximos cinco años, el que tiene que estar en el puesto de trabajo. Así que en la medida que no se resuelva eso, digamos, la economía va a haber muy compleja la salida de toda esta situación. Sí, hablaste un poco de presiones inflacionarias, ¿no? Muchos temen o tienen el fantasma ahí de la hiperinflación. En algún momento, cuando se suelten todas las variables, porque ahora está todo muy contenido, ¿no? ¿Vos estás del lado de los que temen eso o crees que se puede esquivar? Yo creo que el escenario de hiperinflación por el momento es bastante factible de esquivar y eso tiene que ver con que tenemos un determinado stock de reservas internacionales y flujo positivo de la balanza comercial que te puede permitir anclar o trabar lo que sería un proceso hiperinflacionario. Así que yo creo que hoy todavía estamos a tiempo en ese sentido. Lo que yo sí veo es que con bastante probabilidad vamos a seguir un régimen de inflación más elevado. Hoy tenemos tarifas que no se tocan desde abril del 2019. Tenemos un esquema de tipo de cambio que ha tenido una importante apreciación real en los últimos 12 meses, con un esquema de desdoblamiento múltiple y con brecha a cambiar y absorbiendo todo el desorden monetario que tiene la economía, lo cual está generando muchísimas distorsiones y le está impidiendo al Banco Central acumular reservas. Entonces, yo diría, en las presiones inflacionarias en este contexto del déficit fiscal tan importante, una cantidad de dinero que se va a casi duplicar en los próximos meses, año contra año, va a exercer mucha presión y en ese momento va a soltar más nominalidad, más inflación, con lo cual no me estragaría que tengamos niveles de inflación arriba de 3, de 4, tal vez de 5 o 6% en alguno de los meses. Y esto implique que saltemos o pasemos de la inflación que está en la zona de 40, 45 a niveles como antes de 60, 70, 80. Ahí tiene que saber cuánto, pero yo diría, eso sí va a ser bastante difícil de esquivar. Sí, y el dólar también, o sea, va a ir de la mano y viceversa. Claro, en lo que hace al tipo de cambio, al valor del dólar, va a depender del resto del programa económico y de qué suceda con la confianza, digamos. Yo creo que acá hay dos ejes que hay que trabajar, que uno es, bueno, hay que poner un plan para ver cómo vamos a salir de esto, y este plan tiene que tener consistencia macroeconómica, pero a su vez, eso tiene que generar confianza. Son dos atributos que tienen que ir de la mano para poder soportar estos obstáculos. Entonces, en ese sentido, un buen programa que pueda establecer la confianza, yo creo que hay posibilidades todavía para que el tipo de cambio no tenga una corrección fuerte. Pero sería un tipo de cambio que hoy puede acompañar o ir, si querés, por el piso que está marcando el dólar futuro, el dólar rope, dicho sea paso, hoy el gran vendedor de vuelta de contratos en el futuro volvió a ser el Banco Central. Pero bueno, habría todavía una posibilidad. Ahora, en la medida que no haya confianza en inconsistencia macroeconómica, la brecha va a seguir en aumento, va a estar absorbiendo todo ese resorte monetario y eso le va a ir agregando cada vez más y más presión al tipo de cambio oficial, con lo cual no me extrañaría ver una corrección. Entonces, en este escenario donde no se resuelven los problemas de fondo, no se implementa un plan, no se puede recuperar la confianza, digamos, lo más probable que vamos a ver es una brecha cambiada que va a seguir en aumento, obviamente que lo va a hacer de una manera irregular y eso tarde o temprano va a derivar en una corrección del tipo del cambio oficial que es difícil saber cuándo, cuánto, pero probablemente sea del orden entre 10, 20 y 30 por ciento en algún momento de los próximos meses. Bien, Esteban, ¿cómo estás viendo la negociación de la deuda que se hace eterna? Bueno, de alguna manera también la estoy viendo algo eterna. Digamos, esta semana se conocieron los datos de aceptación y fue realmente muy bajo el orden del 25 por ciento. Yo te diría, hay tres aspectos que separan al gobierno de los bonitos para poder concluir con el canje de la deuda. El primer aspecto es económico y eso se mide en términos de valor presente. Yo te diría hoy que esa diferencia es mínima. Estamos hablando de 3 dólares por cada 100 de valor nominal. En términos de monto son alrededor de 3 mil millones de dólares a pagar en los próximos 10 años, con lo cual es una diferencia realmente muy chica y no puede ser eso el motivo por el cual no se cierra la deuda. El segundo aspecto tiene que ver con cómo está armado ese flujo de fondos, el aspecto financiero y tiene que ver con la intención o los deseos que tiene este gobierno de cuánto para dar en este mandato. Y ahí la diferencia también es muy chica. Estamos hablando de 1.200 millones de dólares para repartir en 3 años un 400 millones de dólares. Realmente es muy poco significativo para ponerlo en dimensión en lo que están buscando los argentinos por mes de dólares por los 200 dólares. Realmente es muy poco. El tercer aspecto y yo diría tal vez el más complejo tal vez de terminar de cerrar es el marco legal y tiene que ver con lo que en su momento planteó el gobierno originalmente, después ofrecieron a los bonitas, claramente estábamos hablando de blanco y negro en términos de cláusulas legales. Después, bueno, se acercaron las posiciones pero hay algunos temas todavía no resueltos respecto a las cláusulas antibuitres, a las CAC, a las posibilidades o no de resignar bonos para evitar esa estrategia famosa PARTMAN. Con lo cual, yo te diría que en el transcurso de agosto, en la medida que el gobierno termina de efectivizar la prórroga en la negociación, que yo creo que sería el paso más prudente y en el mayor sentido común, en el transcurso de agosto deberíamos ver que estas pequeñas diferencias que quedan para lograr el cáncer se deberían estar cerrando. Con lo cual, si acá prima el pragmatismo y el sentido común, yo te diría que la restructuración de la deuda está en la vuelta de la esquina pero bueno, atrás de fondo hay una decisión política y el gobierno va a tener que mover en ese sentido para terminar de cerrar el cáncer. Bien, muy claro, Esteban. Por último y cortito, nos estamos quedando sin tiempo pero viste que, bueno, al final se van a dar a conocer, pareciera que puede ser esta semana los 60 puntos del gobierno para impulsar la economía y demás. ¿Qué no debería faltar para vos ahí? Bueno, es una buena pregunta. Vos decime dos o tres. Pero, ¿qué no debería faltar? ¿Cuál sería el punto que vos decís este, si está este, tenemos todavía esperanza de avanzar? Bueno, en realidad es que es una combinación de puntos, digamos, un programa económico que después en definitiva derivan esas medidas, serán 60 o X, habrá que ver, pero, digamos, es un conjunto de instrumentos, objetivos, secuencias de múltiples variables, con lo cual yo te puedo decir que la ciencia está mandando bien, no necesariamente, pero sí o sí tienen que pensar con consistencia más, pero la consistencia más, pero empieza por un objetivo fiscal, cuánto va a gastar el sector público nacional, que hoy representa más de 40 de la economía, cuáles van a ser sus ingresos, atrás de eso va a tener que venir un programa financiero, cómo voy a financiar esa diferencia, ese déficit fiscal, y eso va a requerir que atrás tenga un programa monetario, cuánto yo voy a financiar a tener emisión monetaria, para partir de ahí empezar a armar un programa antiinflacionario, empezar a lograr reducir los niveles de inflación, que esto le permita además a un considerado acumular de cero, que tengamos un tipo de cambio competitivo, que la balanza comercial pueda seguir superalitaria cuando la economía empiece a recuperarse, yo te diría, eso desde lo más lo tiene que tener sí o sí, entonces ahí tenemos un tema, porque este año estamos terminando con un déficit total que va a estar en la zona del 10 junto al PBI, con lo cual vamos a tener ahí una disociación entre el conflicto si querés o si hay y el conflicto económico, que es cuánto la economía puede dar y cuánto la gente está necesitando, entonces ahí tenemos un tema, yo diría que es más lindo de la política muy difícil, ahora, siendo de lo macro de lo micro, tenemos que ver acá cómo distribuimos la inversión, y para hablar de inversión, que es el motor verdadero de crecimiento, vamos a tener que recomponer la rentabilidad, y vamos a tener que hablar de competitividad, de productividad, de mercado financiero, de mercado laboral, son un montón de cuestiones que si no trabajamos el fondo de la cuestión, la economía eventualmente podrá conseguir una fase de recuperación, porque esa fase de recuperación va a tener muy poco recorrido, con lo cual, si queremos ir al fondo de la cuestión, vamos a tener que recomponer esos niveles de rentabilidad que puedan empezar a garantizar un proceso de inversión genuino, y eso poner a la economía en una senda de crecimiento, sin eso claramente la recuperación va a tener los meses contados. Bien, Esteban, nos quedamos con eso, esperemos, esperemos que se tome el rumbo que es el adecuado y que sea pro inversión y no todo lo contrario. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Por favor, gracias por el llamado, les mando un abrazo. Fue Esteban Domeick, economista, fundador y director de INVEC Consulting. Lo escuchaste en Somos Pymes Radio. Lo revivís en SomosPymes.com Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en Melamina, nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar, elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Protegete del coronavirus, quedate en casa. Ante cualquier duda comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Somos Grupo Arcor, una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones, alimentos, agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito y si te aderís al débito automático te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fivertel y personal. Continuamos con Somos Pymes Radio y queremos contarte que si tenés una PYME te contamos que hoy más que nunca Garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque Garantizar es mucho más que una alternativa financiera. Te brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con las entidades bancarias facilitando y respaldando el acceso a la financiación que tu PYME necesita. Garantizar. Facilitamos tu financiamiento, garantizamos tu crecimiento. Para más información ingresás a www.garantizar.com.ar Charly Estás desgranando tu receta y me sorprenda porque la verdad que no sé si vas a ir con algo dulce, con algo salado, qué es lo que vas a hacer. Ahí está. Voy a ir con algo dulce. Vos lo dijiste recién, vamos con algo dulce. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde la mayoría veo en las redes sociales que todos se tientan con algo, o preparás un postre. Vamos a hacer algo súper fácil. Trufas de chocolate, clásicas, fáciles y muy rápido. Fíjate, vos me dirás cuando lo cortamos, pero mientras tanto yo te voy diciendo lo que vamos necesitando para prepararlas en casa. Es la receta más simple para hacerlas. Vas a comprar 300 gramos de chocolate amargo, chocolate amargo, no chocolate con leche. 300 gramos. Además, un potecito de 200 mililitros de crema, de crema de leche. 50 gramos de manteca y después para la cobertura, para la cobertura original unas grajeas de chocolate. Con eso va a ser súper sencillo. Con eso nada más vamos a empezar a hacer estas trufas de chocolate que todo el mundo se tienta porque además son chiquititas tipo finger foods, ¿viste? Que te comes una o dos y ya listo. Con eso es suficiente. Vamos a empezar. Tenemos los 300 gramos de chocolate, lo vamos a llevar a baño María. Ese baño María le vamos a agregar también la crema de leche. Se derrite el chocolate, le ponemos la manteca, 50 gramos de manteca nada más porque si no quedan muy grasosas. Medílos bien, pesalos, 50 gramos de chocolate con la nata también, digamos, la crema de leche y ahí vas armando como una pasta. Se tiene que derretir el chocolate y una vez que todo eso esté listo lo vas sacando de la ollita con la que tenés a baño María y voy a hacer una aclaración. El chocolate nunca lo derritas en el microondas. Es una opción, muchos lo hacen, pero te puede quemar el chocolate. Sí. Está bien, porque es la fácil, claro, el microondas sí, la saca de apuros, pero no. Te lo quema, no, te lo quema. Así que tomate el tiempo con el baño María. Cuando tenés todo eso ya listo, esa pasta con el chocolate, la manteca y la crema, lo vas a llevar a un bowl y lo ponés cuatro horas en la heladera, porque tiene que estar frío. Cuando eso se pone frío, se hace como una pasta y ahí vamos a empezar a armar las famosas pelotitas de las trufas. Vamos a sacarlo de la heladera con una cuchara de postre, porque tienen que ser chiquititas las trufas, no muy grandes. Vas a agarrar con una cucharita el tamaño de la cuchara y empiezas a armar las pelotitas con las dos manos. Lávate bien las manos, por supuesto, tú ya lo sabemos. El tamaño, te lo voy a tirar, mirá, lo tengo en la mente, porque no tiene que ser una albóndiga. El tamaño diría entre una bolita y un bochón. Los que jugaban a la bolita van a entender. O sea, el bochón es grande y la bolita es chica. Al medio. Excelente, excelente. ¿Viste? ¿Viste? La tengo, eh. Me encanta, me encantan esos ejemplos que das muy claros. Así que termás eso, vas a terminar con toda la pasta, los vas colocando en un platito. Una vez que tenés eso listo, vas a agarrar las grajeas de chocolate que las compraste en la dietética, en el supermercado o en el chino que muchas veces tiene y las vas a empezar a rodar por arriba de las grajeas para que se bañen y se cubran todas. Se van a ir pegando porque la pasta, por más que tuvo cuatro horas en la heladera, igual no es muy dura. Es más, te permite hacer las bolitas, pero es bastante blandita. Entonces bañás así y eso lo metés en la heladera y ya tenés unas trufas riquísimas de chocolate puro y con dos, tres de esas, como es chocolate amargo, te es suficiente. Te voy a dar el Ale Tip. Si sos muy goloso, muy, muy goloso, te compras aparte chocolate blanco para baño María, para cubrirlas, te derretís el chocolate blanco y les tirás chocolate blanco arriba en vez de las grajeas de chocolate, imagínate, chocolate negro por dentro, bañado de chocolate blanco por fuera, bomba para los gorditos, les va a encantar. Espectacular, espectacular. Y después, bueno, ahora que se puede ir a correr, ver bien el número de documentos y tratar de salir a correr cuando corresponda para poder bajar esas calorías, ¿sale? Que no quiero ni saber cuánto puede llegar a ser. Pero bueno, me encantó, me encantó la receta, ya me estoy relamiendo, así que me quedo con ese sabor y con esas anotaciones en mi cuadernito y nos vamos a ir, ahora sí, Ale, con esa receta ya en la cabeza, nos vamos a ir a hablar con nuestro próximo entrevistado. Es Matías Lonardi, CEO en Trego. Él ya nos va a contar de qué se trata Trego y qué es lo que están haciendo. ¿Cómo estás, Matías? Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, sabemos lo que es Trego, pero querés contarlo para nuestros oyentes. Dale, les cuento. Bueno, Trego es una plataforma tecnológica que busca resolver entregas de última milla, ¿no? Última milla se llama el último tramo desde el depósito hasta la puerta de entrega del consumidor final, ¿no? Entonces, Trego busca hacer aplicando tecnología y un modelo de economía colaborativa, lo que significa que disponibilizamos mensajeros independientes en diferentes tipos de vehículos, desde bicicletas, motos, autos y minifletes, aquellas empresas o particulares que necesitan resolver un envío inmediato en zonas urbanas. Hoy contamos con operaciones en lo que es Buenos Aires, en Córdoba, Rosario, La Plata y próximamente estamos lanzando Mar del Plata también. Bien, perfecto. Y es todo un momento, ¿no? Atraviesa toda la economía en COVID-19, pero para ustedes también es todo un momento. ¿Cómo es la experiencia de desarrollar la actividad que ustedes hacen en medio de la pandemia y de la cuarentena? Mirá, nosotros, si querés, teniendo en cuenta el contexto complicado que incursa la economía no solamente argentina sino regional, somos uno de los pocos si querés llamado privilegiados con este contexto porque, bueno, como hemos visto se aceleró notablemente lo que es la actividad del e-commerce y por ende eso siempre toca de costado la logística que suele ser el eslabón más débil en toda la cadena de experiencia de la compra online. Entonces, eso hizo que automáticamente se nos genera un gran boom en lo que es la parte operatoria. Para que esté una idea, de febrero a junio hemos multiplicado por cuatro la operación. Sí. Hemos tomado hemos sumado más mensajeros independientes en la plataforma que hoy ya estamos cerca de los dos mil mensajeros que forman parte de la comunidad de Trego pero bueno, como digo, si quieren uno de los sectores ganadores en todo este tema fue lo que todo lo que fue logística, ¿no? Más que nada porque la gente hoy ya no tiene como antes la posibilidad de quizás retirar un producto en una sucursal o un punto de retiro sino que el envío puerta a puerta que es lo que hacemos nosotros es el único canal para que las empresas sigan vendiendo. Claro, bueno, logística fue exactamente uno de los beneficiados. Ahora, dentro de la logística hay como una diversidad, ¿no? ¿Cuál es el espectro? ¿Es un negocio con muchos jugadores en el que están ustedes? Mirá, nosotros existen otros players si querés como Trego de naturaleza tecnológica que son plataformas, existen dos o tres más acá en lo que es Argentina, después en, si tenés en la TAM existen lugares muy importantes en Brasil uno que se llama Loggi que es un unicornio y acá localmente también tenés un competidor si querés complementario de una manera que pueden ser los correos tradicionales que son una forma de hacer envío de paquetería que es un poco también lo que hacemos nosotros pero bueno, un poco el agregado de valor o diferencial versus una mensajería o un correo tradicional es que Trego aplica tecnología para ofrecer trazabilidad de punta a punta del recorrido lo cual nos permite lograr ruteos más inteligentes y más eficientes para los mensajeros lo que nos permite también tener un costo mucho más competitivo lo que hace Trego hoy una propuesta bastante atractiva versus estos últimos players como te contaba además de que Trego ofrece entregas en una hora o en el día lo más tarde que ofrece Trego como servicio es entrega en el mismo día entonces un poco el e-commerce y la ansiedad la ansiedad de todos los consumidores como somos todos queremos todos ya nos enteramos ahora en Mercado Libre queremos comprar algo ahora para un evento para algo que para comer a la noche para un cumpleaños y demás y Trego brinda esa facilidad a las marcas de poder incentivar la compra mediante envíos en el mismo día bien bueno te va a hacer una eso es muy interesante lo que decís porque se ve ya mismo mencionaste Mercado Libre se ve que te aclaran cosa que antes no sucedía llega hoy por ejemplo te dicen en muchos y eso es un atractivo muy grande para comprar porque muchas veces no hay tanta diferencia de precio tampoco en que te llegue hoy o tengas que esperar te va a hacer una pregunta mi compañera Alejandra Diliasar ¿Qué tal Matías? ¿Cómo te va? Muy buenos días un placer escucharte y estaba pensando para quienes nos escuchen que tengan un negocio un local y en este momento bueno sabemos las crisis de las ventas ¿Qué es lo que tienen que hacer para formar parte para poder empezar a trabajar con ustedes con Trego? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Mira Trego en sí tiene un formulario de contacto en nuestra página web que es tregocity.com en la cual uno puede dejar sus datos para ser contactado por alguien del equipo de ventas y si no también tiene a su vez una plataforma en la cual en la misma página uno se puede registrar y empezar a utilizar la plataforma que vos podés cotizar ahora en este momento cualquier tipo de servicio de Trego ya como decía antes hacer un ruteo en moto en auto en miniflete porque el servicio ese funciona las 24 horas del día todos los días del año o sea si alguien quiere entrar ahora y cotizar porque tiene que hacer un envío o tiene que mandar algo uno puede utilizar Trego las 24 horas entonces hay esos dos caminos más que nada las empresas que tienen quizás más de 10 20 envíos por día dejan su contacto donde después son contactados por un ejecutivo de cuentas pero aquellos que tienen que hacer algunos envíos puntuales y no es algo de todos los días directamente se resuelven haciendo utilizando esa plataforma que es autogestionable 100% Matías y cuáles son sus planes de expansión ya me comentabas algo de Mar del Plata pero qué expectativas tenés para lo que queda de 2020 y bueno lo que vendrá en 2021 cuando ya esperamos estar hablando de la pospandemia Mirá nosotros justo antes de la pandemia estábamos ya activando más de 500 mensajeros en lo que es México DF de hecho ya están activos y por el tema de la pandemia en marzo yo tenía pasajes y no pude viajar para allá para empezar una pequeña operatoria allá y validar el modelo un poco todo lo que fue la pandemia hizo que tuvimos que barajar un poco de vuelta las cartas y reforzar un poco del plan estratégico por eso es que nos focalizamos hoy un poco más localmente en consolidar como decía Córdoba, Rosario Mar del Plata y demás que ya tenemos partners que quieren consumir nuestro servicio después nos llegará Mendoza y después Tucumán localmente y en cosa de un mes estamos abriendo ya Montevideo, Uruguay ya estamos haciendo pruebas allá y en un plazo de aproximadamente 30 días ya estaremos operando allá y además hoy estamos en un proceso de levantamiento de capital donde estamos en conversaciones con diferentes fondos de inversión socios estratégicos para al cerrar esa ronda poder con ese dinero darnos el combustible para acelerar aún más la operatoria y tenemos un plan de 2021 de llegar a México DF Colombia con Bogotá Santiago de Chile y después para el 22 Perú y Paraguay así que vemos una oportunidad tangible en todo lo que es Latinoamérica y al ser una plataforma escalable se puede utilizar rápidamente en cualquier mercado ¿no? claro sí se van a convertir en una multilatina que siempre es tan interesante para los países nosotros estamos atrasados al respecto por último y cortito Matías me hablabas de que estabas abriendo una ronda de inversores ¿cómo les están respondiendo? ¿no? no es un momento fácil pero yo sé que hay muchos como ustedes con ideas con buenos con buenos proyectos que les va bien o sea que me gustaría saber el pulso que tenés respecto de los inversores mira creo que es una empresa igual que ya tiene más o sea somos por supuesto una startup una empresa joven y chiquita ya estamos hace 4 años en el mercado y ya hemos logrado si quieres un hito a veces importante en lo que es empresas de tecnología que somos una empresa rentable después por otro lado sí no es Argentina con todo tema de evaluación y demás cuestiones que lo conocemos va perdiendo atractivo como lugar de inversión si uno como empresa tecnológica basa su único plan de estrategia de crecimiento localmente ¿no? o sea casi todos los fondos de inversión buscan huir de una manera un poco de riesgo argentino y focalizan sus operatorias en países principalmente como México que es el país de hablo hablo hispano parlante más grande de lo que es Latinoamérica y después Colombia y después luego Chile después Argentina por supuesto Brasil como primero pero Brasil es casi como un continente separado entonces un poco lo que buscan los fondos es que pongas esa pata regional y ahí se miran con otros ojos básicamente igual de todas maneras estamos teniendo creo que un buen fit porque estamos en un buen timing ¿no? o sea hoy lo que es la logística del Iber y demás fueron como dirán fueron los canales que mayor crecimiento tuvieron entonces es atractivo lo que se vio y lo que se va a ver por futuro porque el comportamiento de la gente cambió y aceleró más aún estas tendencias pero bueno un poco en resumen lo que decía y lo que buscan los fondos es un poco escapar un poco de riesgo argentino por eso un poco nuestra filosofía es de hacer base en argentina por supuesto pero empezar a mirar rápidamente otros mercados bien perfecto si diversificar en américa latina matías bueno muchísima suerte con eso te agradecemos mucho esta comunicación bueno gracias a ustedes chicos y un placer estar acá al aire con ustedes un abrazo grande fue matías lonardi CEO de trigo lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629 3351 con MGN Salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 117924 la información que pasa por ECO está en ecoya.com punto ar ecoya.com punto ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 ya estamos comenzando la nueva hora del programa y queremos decirte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera te brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con las entidades bancarias facilitando y respaldando el acceso a la financiación que tu pyme necesita garantizar facilitamos tu financiamiento garantizamos tu crecimiento para más información ingresas www.garantizar.com.ar charlie anda por ahí acá estoy querida Ale bueno justamente lo que lo que estábamos hablando de nuestras queridas pymes llegó un informe de ventas minoristas de CAME que dice que bueno que los resultados del mes de julio cayeron 27,7 anual las ventas medidas en cantidades ¿no? o sea que bueno es lo mismo de lo que venimos hablando está está muy complicado el panorama para las empresas chicas ¿no? así que veremos cómo se evoluciona esto y qué qué ayuda reciben del gobierno que como también hablábamos con Esteban Domecq no es infinito ¿no Ale? no sé qué percepción tenés vos de esto de que ahora se abrió un poco más está bien que esta semana en Capital Federal recién se va a abrir un poquito más los canales de venta ¿no? ya lo anunció también la reta pero no sé si vos pudiste tomar un poco el pulso así como consumidora Sí, claro la verdad es que sí lo que veo bueno por ejemplo ahora van a respirar un poco al menos quienes tengan calzado e indumentaria porque recordemos que son el último rubro de ventas que ha sido habilitado para que se pueda vender por lo menos con los negocios abiertos sabemos que esta semana se van a habilitar algunos tramos de la avenida Cabildo por ejemplo desde mañana lugares de avenidas de grandes concentraciones de locales que estuvieron cerrados cerrados la mayoría trató de vender vía online con promociones insistiendo y de hecho vos sabés que estaban mirando los resultados del hot sale que tuvimos la semana pasada y muchas de las empresas tomaron la decisión propia por supuesto fuera de la promoción del hot sale pero continuar con descuentos porque no habían logrado las ventas necesarias y las ventas que esperaban en esos tres días de grandes promociones así que hay muchos que todavía dicen extra de hot sale todavía estiramos el hot sale como estrategias para poder vender ah bueno un hot sale extra large y bueno era esperable era esperable sí sí quizá no era nosotros habíamos hablado habíamos preguntado a la gente de la cámara del comercio electrónico qué esperaban y sí estaban muy ilusionados en algunos rubros pero otros como ya nos imaginábamos que era turismo viajes todo eso que explotaba con el hot sale indudablemente eso es prácticamente parado así que no extraña que lo hayan tenido que alargar de todos modos lo que volviendo a las ventas minoristas esa caída de 27,7 se da en el total pero si uno saca alimentos y bebidas farmacias y ferreterías que fueron las que desde un principio fueron consideradas esenciales y nunca cerraron bueno si uno saca esos rubros sale la retracción es de 33,8 o sea casi 34% es muchísimo sí así que bueno veremos cuántas pueden aguantar sin cerrar y como vos decís el tema online es interesante pero no siempre termina de compensar lo que se pierde por el lado de la tienda física en algunos rubros más en otros menos y no sé si estuviste viendo esta semana pero también se habló de la caída del consumo de las compras con tarjetas de crédito por esta incertidumbre del futuro si se va a poder o no cubrir esta incertidumbre de si los puestos de trabajo se mantienen digo hay un fantasma en la mayoría de las empresas que cuando esto pase un gran porcentaje de la gente puede quedar con su trabajo afectado totalmente sí vos sabés que lo toqué el tema porque una de las cosas que sucedió es que en el momento donde más el gobierno impulsa la compra con cuotas con el ahora 12 y demás para impulsar el consumo bueno los bancos algunos no todos empezaron a mandar mails a los clientes también algunos no todos donde les dicen que se les baja el límite para poder comprar en cuotas o sea si tenías viste ese famoso que ves siempre en la tarjeta que te dice usted tiene para usted puede hacer compras por 10 mil pesos por decirte una cifra ¿no? bueno hasta ahora vos podías comprar en cuotas esos 10 mil pesos lo podías utilizar para eso bueno ahora te dicen no seguís teniendo esa espalda de 10 mil pesos pero solo podés utilizar para comprar en cuotas el 30% o de acuerdo a tu categoría a la categoría que ellos analizan el 50% o el 70% dependiendo qué clase de cliente más o menos riesgoso sea que va en línea con lo que vos decís claro sí, sí así que eso bueno interesante porque son los cambios de consumo se vienen muchísimos cambios de consumo hemos repasado algunos pero bueno eso también con la tarjeta porque sobre todo el ahora 12 había explotado en los últimos tiempos de lo que era compra con tarjetas de cada 3 en cuotas 2 eran hechas a través del programa ahora 12 que hay que recordar que es 3 también 6 12 y 18 cuotas en algunos casos así que bueno veremos qué nos depara el futuro la salida de la cuarentena los cambios en los hábitos de consumo vamos a hacer una breve pausa Ale y estamos ahí esperando para comunicarnos con nuestro próximo entrevistado que será muy muy interesante hablar con él ya volvemos conocí los nuevos artefactos Ale para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones app para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes protejete del coronavirus quédate en casa ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por whatsapp al 11 50 50 0147 legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus 3 divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa podés pagarla con tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático te damos importantes descuentos yo me quedo en casa cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal Continuamos con Somos Pymes Radio tenemos una entrevista interesante Charly Sí, vamos directamente a ella Ale, si te parece vamos a hablar con Luis Juez diputado nacional por la provincia de Córdoba ¿Qué tal? Juez, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día ¿Cómo se va a usted? Bien, bien acá estamos en las generales de la ley pero bien bueno Luis ¿Cómo observa lo que está sucediendo con esto de la reforma de la justicia que me parece que es el tema? No sé si es el tema no es el tema para alguna dirigencia política no es el tema para la gente para la gente la gente tiene otras inquietudes la agenda de la gente va por cuestiones mucho más simples más cotidianas la gente la gente tiene miedo de enfermarse la gente tiene tiene pánico al futuro de lo que se avecina la pérdida de trabajo la posibilidad cierta y concreta de que la economía la termine castigando la desaparición o la extinción casi paulatina pero muy sostenida de la clase media la gente tiene tiene hambre tiene necesidades no la gente no está planteando y lo digo sin ninguna apreciación ni ideológica ni partidaria a mí no la gente no me para en la calle preguntándome cuántos miembros tiene que tener la Corte Suprema de Justicia si en Comodoro Pi tiene que haber en MN11 32 jueces federales la gente tiene otras preocupaciones si si no totalmente de hecho decía un tema para hablarlo con usted pero yo hablé al principio en el editorial justamente de eso de que es darle la espalda a la gente tratar una reforma de la justicia cuando la gente necesita otra cosa por eso se lo decía en cuanto a pregunta ¿qué opinaba usted que ya me está respondiendo con esto? pero bueno saliendo de eso ¿qué futuro le ve a esa reforma y después si le parece pasamos ya a otros temas? No, hablamos de los temas que quiera no, no sé futuro para promover la reforma de uno de los tres poderes del Estado usted necesita básicamente algún nivel de consenso necesita imperiosamente que el tema sea parte de una discusión donde las fuerzas políticas coincidan por ahí no del 100% pero por lo menos en una mirada para que tenga perdurabilidad para que no sea la reforma de un partido político de una tracción de gobierno y eso no está en nada de las condiciones ahora usted me pregunta a mí habría que reformar habría que replantearse habría que y si hay cosas que hay que hacer de la justicia claramente que sí es la oportunidad no es la oportunidad habría que ir construyendo esa oportunidad habría que ir construyendo hola así que bueno yo entiendo que la van a sacar si tienen mayoría para sacarla no sé si para modificar la corte habrá que ver cuál es el nivel de seducción que están dispuestos a poner arriba de la mesa para ver si tientan algunos senadores y algunos diputados para tener las dos terceras partes pero una reforma judicial que no modifique la corte suprema usted pregunta tiene mayoría en diputados y en senadores si tiene mayoría para por lo menos sancionar una reforma de esa característica bien eso cuando cuando hablaba de reforma de justicia que es que se puede pensar en otro contexto que es razonable bueno es un poco el modus operandi que ha tenido siempre el kirchnerismo en anteriores gobiernos también ¿no? justificar en algo que parece lógico hacer un monstruo de eso que van a modificar y decir vieron que tenemos que modificarlo pero en realidad en el fondo lo que se esconde es un beneficio propio algo muy puntual que en este caso como coinciden muchos sería bueno salvar a Cristina y los suyos de varias causas judiciales ¿no? Sí también tienen una mirada muy particular de las cuestiones de administración de justicia gente que realmente en vez de encontrarle una vuelta a cómo hacer para evitar que la corrupción se convierta en una cuestión sistemática en la Argentina están más preocupados en cómo hacer para zafar de los hechos que supuestamente cometieron y eso a la gente la pone muy incómoda la verdad que la pone muy incómoda bien usted hablaba de consensos Luis ¿por qué cree que en la Argentina? y usted está ahí está metido o sea tiene la posibilidad pero imagino que limitado como todos porque una sola persona no lo puede hacer ¿por qué en la Argentina no se puede lograr ese famoso consenso? Empresarios sociedad sindicatos gobiernos porque entiendo yo que hay una altísima cuota de egoísmo hay una falta de respeto hay una un distrato permanente al tipo que piensa distinto o sea yo tengo la sensación de que hay una Argentina complicada o sea tenemos un concepto del consenso muy complicado para la dirigencia política el consenso es lograr que te acompañen tu idea si por algún motivo por alguna discusión o por algún planteo hay sectores que dicen no, no te voy a acompañar bueno, claramente se acabó el consenso te voy a imponer la idea es una cosa muy propia de los argentinos siempre buscamos un motivo para siempre a toda solución le encontramos algún quilombo esto es tiene mucho que ver con nuestro ADN somos incapaces de ponerlo de acuerdo en 3, 4 cosas básicas y el resto bueno, disantir pero en 4, 5 cosas coincidimos bueno, metamos de para adelante pero eso cuesta mucho en este país cuesta mucho es verdad y en la parte económica Luis ¿cómo lo está viendo? tanto en su provincia como a nivel país sí, es muy complicado yo la verdad que ojalá me equivoque no soy un especialista en materia económica pero sí soy un tipo que tiene relaciones con la gente permanentemente porque me vinculo como se vincula cualquier ciudadano común es preocupado porque la verdad es la pandemia la que va a venir después del virus que va a ser la económica el tema económico en este país está destrozado destrozado la verdad que hay una paralización de la economía una pérdida del valor del salario hay una inflación escondida producto que estamos adentro de casa no comprando nada hay una situación económica social angustiante hay una situación de inseguridad monstruosa como pocas veces de vista producto de montón de factores esos son los problemas que tiene la argentina son problemas que y los gobernadores la mayoría se hicieron reelegir y llevan niveles de regulamiento en sus provincias siderales la mayoría van por el cuarto por el quinto mandato han convertido a la democracia en esas provincias casi diría en pequeñas monarquías se hace muy difícil es todo muy complejo es muy difícil poder plantearse alternancia política la pauta publicitaria en el interior depende exclusivamente casi siempre del estado provincial municipal o nacional con lo cual es muy difícil pararse a tener alguna opinión en contra darle visibilidad a algún hecho de corrupción yo lo digo en mi provincia para no hablar y ofender a nadie en Córdoba es casi imposible usted cumple cualquier diario de Córdoba ponga cualquier radio y la invisibilidad que ha logrado el poder a partir de suntuosas pautas publicitarias hace que sea muy difícil hablar de los temas que hay que hablar y así uno prevé la alternancia como una cuestión muy compleja si realmente eso es un tema muy delicado sobre todo como afecta a la libertad de prensa y cuando no es zanahoria es garrote como también lo hemos analizado en los últimos tiempos y usted también ha participado de ese debate ahora siguiendo en lo económico Luis ¿qué expectativa tiene de estos 60 puntos que parece que Alberto esta semana finalmente va a anunciar? mire la verdad que llevamos 7 meses esperando que presente 6 y no 60 presupuesto un plan económico cómo vamos a resolver el problema de la deuda qué vamos a hacer en serio con el tema de la seguridad yo no le pido 60 le pido 6 pero bueno el presidente tiene una gran capacidad para para pintar una realidad que y contradecirse y cambiar de opinión yo la verdad que siento una gran desilusión yo no lo bote a Fernández la verdad que era una gran desilusión porque uno pensaba que iba a ser un tipo moderado mesurado que le iba a poner un límite a la locura mire lo que nos pasó el viernes el viernes estuvimos hasta la 1 de la mañana discutiendo el tema de la moratoria en Argentina alguien puede estar en contra de la moratoria la verdad con la mano en el corazón ¿quién puede estar en contra de la moratoria? si este país está destrozado el pequeño productor la pyme la empresa el monotributista no pudieron pagar y no pudieron pagar por culpa de políticas económicas en la época de Macri en la época de de Cristina venimos bien en miles cientos de miles muy mal estamos todos de acuerdo estamos todos de acuerdo se le planteamos muchachos es que el artículo 11 porque el artículo 11 establece una excepción horrible establece claramente una excepción para una persona que tiene nombre y apellido de Cristóbal López hagamos que basemos todos juntos este tema para que la gente nos vea todos preocupados por su situación no aprovechemos la oportunidad bueno no claramente el artículo 11 encubre la conducta delictual de tipos porque una cosa es no pagar el fisco porque en definitiva no me alcanzó la plata y que debe otra cosa es quedarme con la plata del fisco para hacer inversiones para invertir en el juego o en el petróleo o en los multimedios capitalizarme quedarme con 15 mil millones de pesos en el estado como agente de retención no percibirlo y no devolverlo y ahora quedarme sin causa penal sin ninguna situación que tenga que dar cuenta con la posibilidad de pagarlo lo que me quedé lo que me llevé lo que me robé en 10 años al 2% mensual es muy jodido entonces la gente no es tonta lo que pasa es que bueno la gente está desesperada o sea así funciona el concepto del consenso el consenso no ustedes tienen que aprobar esto pero saca lo que estaba López del Medio saca esta posibilidad que tiene el hombre ya perdido no 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 y bueno y no pudimos yo por lo menos voté en contra me pareció una locura yo no quiero con ninguna medida mía terminar de hablar con la conducta de algún corro o algún tipo que se haya enriquecido con el del Estado pero es necesario sí sí bueno es totalmente así Luis eso es lo que sucede ni siquiera en la chiquita no quieren ceder nada o sea no no lo sacamos el artículo 11 que era obvio que había que sacarlo pero es tal cual como dice usted desgraciadamente es lo que está sucediendo le hago por último una pregunta dirigida a las pymes porque bueno nuestro programa se llama Somos Pymes y nos dirigimos mucho a este sector del empresariado ¿qué tiene para decirle a las pymes? les repito desde su pago chico hasta lo que es al nivel nacional son grandes impulsoras de empleo sí pero nadie le da bola nadie le da bola el tema de las pymes el tipo que tiene tres o cuatro empleados el que tiene un tono una matricería y que labure y que pague impuestos no tiene mercado no tiene 60% de lo que genera se le van impuestos lo matan con la luz acá en Córdoba pagamos la luz más cara del planeta no 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 tiene mercado no tiene perspectiva el estado no le da horizonte es muy complejo le diría que el 90% de la actividad industrial de Córdoba es actividad pymes ¿no? y el pequeño y mediano productor no el pequeño y mediano empresario no tiene no tiene solución lamentablemente el tipo no lo mata con los impuestos municipales todo el mundo le quiere los cogotea de todos lados para ver si el tipo se quiere salvar a los estados con el aporte entonces así han cerrado cientos me atrevería a decirle no quiero exagerar pero cientos miles de pequeñas de pymes en Córdoba han cerrado durante todo este tiempo no lo hago responsable solamente a Alberto Fernández para que usted no crea que esta es una discusión ideológica en el último año y medio del gobierno de Macri fue un espanto del trato que recibieron las pymes no hay crédito bancario los bancos no eran mola es complicado o sea tienen que arreglar como pueden solo contra todo el mundo si y más ahora en medio de esta de esta pandemia así que bueno le agradecemos muchísimo Luis esta comunicación que tenga un buen domingo y mejor comienzo de semana usted también muchísimas gracias un abrazo grande que le doy muy bien un abrazo grande fue Luis juez diputado nacional por la provincia de Córdoba lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo Somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus 3 divisiones alimentos, agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o Personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático te damos importantes descuentos Yo me quedo en casa Cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y Personal Continuamos con Somos Pymes Radio y te vamos a recordar que si querés escuchar las entrevistas durante la semana podés ingresar a la página web SomosPymes.com.ar Bien Ale Ahí mismo pueden comunicarse como bien ella dijo Vamos a ir ahora a hablar con otra con otra persona que es totalmente interesante los temas que toca todo lo que aborda sus análisis Vamos a hablar con Andrés Malamud que es politólogo e investigador en la Universidad de Lisboa ¿Cómo estás? Andrés ¿Cómo te va? ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás vos? Ya buenas tardes casi media tarde para vos ¿No? ¿Estás allá? Así es Acá son las cuatro y media de la tarde en Lisboa Bien bien Bueno Andrés ¿Qué hemos visto últimamente vamos a empezar por la política allá de la Argentina después abrimos un poco el espectro porque sos un hombre que analiza a nivel global pero en la Argentina una de tus últimas definiciones fue que el problema de Alberto Fernández no es Cristina sino que es el propio Alberto ¿Querés argumentarnos un poquito? ¿Cómo no? Hay gente que piensa que Cristina tiene un proyecto de gobierno y entonces Alberto no puede hacer nada que no le diga a Cristina Mi impresión es que Cristina no tiene un proyecto de gobierno no tiene un proyecto pensado en el presente tiene una idea de lo que quiere resolver del pasado y de lo que quiere proyectar en el futuro y por lo tanto Alberto Fernández tiene mucho más margen de maniobra del que se le adjudica no es un títere en mano de una prestidigitadora que quiere hacer otra cosa y entonces si falla o si no hace él es el responsable hay algunas cuestiones puntuales en las cuales Cristina tiene opinión tiene agenda tiene preferencias pero en general el gobierno es de él así que él es el responsable por las cosas que salen bien y por las cosas que salen mal mucho más que ella que simplemente talla para cuestiones específicas Está muy claro es como que hay una brecha es como que ella es el pasado y el futuro queriendo colocar a la cámpora en un futuro etcétera y el pasado queriendo limpiar causas judiciales y demás eso va por mi cuenta pero está muy clara la brecha en esa brecha está en esa brecha está Alberto ahora ¿por qué entonces Alberto no toma el toro por las astas? Está bien que está la pandemia está bien que le toca bailar con la mafia como se dice comúnmente pero ¿por qué crees entonces en esa inacción de Alberto? Es que Alberto Fernández siempre fue un gran segundo está entrenado para eso está entrenado para hacer la gestión delegada en nombre de alguien y para rosquear en nombre de ese alguien es alguien al que uno no ve experimentado en trazar un rumbo no es un político con gran olfato de hecho llega a los lugares a los que llega porque alguien lo designa no porque él haya visto la brecha y haya buscado los votos y conseguido la decisión popular está porque alguien más poderoso lo puso ahí y él fue funcionario de todos fue funcionario mínimo de Alfonsín fue funcionario de Menem fue funcionario de Néstor y ahora de Cristina y entonces él negocia y para esto es muy hábil pero no tiene un rumbo claro porque esa no era su función ese no es su entrenamiento y es un gran negociador sin rumbo entonces lo que uno observa es que está todo el tiempo emparchando porque en eso consiste su habilidad pero no tenemos la menor idea de para dónde quiere dirigir el barco claro por eso muchos empiezan a ver que el timón lo tiene Cristina pero en realidad tu lectura es la que ya nos hiciste está perfecto y qué lugar le otorgás ahí a la oposición o sea pensando en las futuras elecciones ya el año que viene se nos viene la de medio término pero después 2023 ¿qué se puede armar por el lado de la oposición? porque no está muy claro tampoco no sé si vos le das alguna chance a la oposición de que pueda de que pueda armar algo no no está nada claro pero no se puede culpar a la oposición por esto porque hasta un año antes de que Alberto fuera presidente no sabíamos quién era Alberto nos recordábamos como que el jefe de gabinete de ministros que se había ido peleado por la 125 y hasta un año antes de que Néstor Kirchner fuera presidente no sabíamos que Néstor Kirchner podía ser presidente y todo así de la Rúa lo mismo la candidata natural era Graciela Fernández Mejí de que había arrasado en la provincia de Buenos Aires en los 90 y si ni hablar ni hablar del menemismo si si vos mirás para atrás los presidentes argentinos siempre quiebran para ganar en el último año no son que se están preparando incubando con cuidado hay uno que lo tenía claro que era de la Rúa pero en el momento no parecía el radicalismo estaba detonado era el frepaso en la década del 90 al que ganaba las elecciones en capital y en provincia con Chacho y con Graciela así que no lo vemos venir a los futuros presidentes por eso la oposición en este momento que parece desorganizada está desorganizada porque en el presidencialismo eso es lo que pasa hasta que uno no tiene la presidencia no está claro que va a ser presidente y algo más general vos crees que hay lugar en la Argentina para un proyecto no digo exactamente igual pero un proyecto más liberal como el que intentó Macri vos crees que la Argentina está condenada a no tener ese proyecto que siempre va a caer en populismos o hay una posibilidad de que eso se pueda dar por supuesto con otros ribetes no a la Macri Argentina hasta ahora en los últimos 70 años estuvo condenada al péndulo no fue solamente populismo es siempre una mezcla de populismo con liberalismo porque el liberalismo lo implementó Cavallo durante el gobierno de Menem Cavallo volvió al gobierno durante el gobierno de De la Rúa y después hubo algunos ministros semiliberales porque Burbu y Massa vienen de la UCD durante el gobierno de los Kiersner así que siempre debemos una mezcla el problema es que siempre fracasan tanto el populismo como el liberalismo en Argentina termina fracasando por eso alguna gente cree que es necesario que se sienten a la mesa como adultos y conversen y se pongan de acuerdo sin un gran acuerdo político estos dos proyectos lo único que hacen es bloquearse mutuamente pero ninguno gana porque el que piense que el populismo tiene éxito en Argentina es porque no había los números nunca le salen bien las cosas al populismo ni tampoco al liberalismo porque no está claro no está claro que uno de los dos puede imponerse al otro y cuando no te puedes imponer tenés que negociar sí bueno es un poco el hilo conductor Andrés que hemos tenido en el programa de hoy porque comencé hablando justamente de eso de la imposibilidad que tiene la Argentina de acercar esos dos extremos de ir a un consenso social y te lo pregunto a vos vos por qué crees que eso no sucede o sea hay un designio trágico por el cual los argentinos no podemos acordar lo hizo México te digo porque me parece que México es una sociedad totalmente heterogénea también sin embargo México en algún momento acordó ciertos puntos básicos ¿no? es interesante esto creo que Argentina tiene un problema particular que ahora te relato cuál es pero por otro lado es importante que tengamos claro cuáles son nuestros modelos no hay nadie en América Latina que esté mejor que Argentina a pesar de que vamos cambiando de modelito si nos gusta Chile después ponemos a Perú después a Colombia México el único país en el que uno podría vivir mejor que Argentina es en Uruguay y porque puede viajar a Argentina los fines de semana para no aburrirse en el resto debe ir per cápita hablemos en números solo Chile y Uruguay nos pasaron en los últimos años y aún así Chile estaba detonado era un país en el que antes de la pandemia no podías vivir en el centro de Santiago por los gases lacrimógenos diarios la gente del centro de Chile de Plaza Italia se mudaba porque no podía vivir por las manifestaciones y la represión permanente así que Argentina no está tan mal en el contexto latinoamericano y tiene menos violencia que en prácticamente todos los demás países salvo de nuevo los dos del cono sur Chile y Uruguay en todos los demás lugares los argentinos con título universitario con recursos pueden querer vivir en la ciudad de México hay zonas muy lindas pero México tiene una tasa de homicidios altísima y un nivel de violencia inimaginable en Argentina ¿cuál es el problema típico argentino que es económico más que político porque en política seguimos siendo seguimos teniendo un nivel de civilización más elevado en el sentido de que nos matamos mucho menos el problema económico es que exportamos lo que comemos estoy simplificando pero no mucho entonces nos conviene que la comida esté cara o barata y nos conviene que esté barata porque la consumimos pero nos conviene que esté cara porque la vendemos y este es el problema típico que explican Pablo Garchunoff últimamente Guillermo O'Donnell en el tiempo de Juan Carlos Portantier el empate argentino está basado en que no nos ponemos de acuerdo en cuánto vale lo que producimos para comer porque algunos lo quieren barato sectores consumidores y otros lo quieren alto sectores exportadores y este es el acuerdo que hace falta otorgarle un valor común que nos ponga todo de acuerdo al dólar que en última instancia es lo que intermedia entre el valor de lo que comemos y lo que exportamos y no nos ponemos de acuerdo hasta ahora algunos quieren dólar alto y otros dólar bajo y ese es el péndulo que determina también la inestabilidad política en la Argentina Sí y es un precio que parece dicho así simplificado parece increíble que no nos podamos poner de acuerdo en un precio pero hace 70 años o más que no nos podemos poner de acuerdo en ese precio Así es de repente está alto y algunos se benefician otros se perjudican y entonces después ¡tung! la economía argentina el stop and go el famoso péndulo que durante 50 años se manifestó también en términos de instituciones con el péndulo económico también se iba a la democracia ahora resolvimos el tema de la democracia hace falta un esfuerzo más para que en democracia nos sentemos para solucionar el péndulo económico no es fácil No no es fácil y algunos ya lo ven como imposible pero bueno siempre hay que tener una esperanza Andrés vamos a pasar a la parte global vamos a dejar a la Argentina tranquila si bien está inserta en ese mundo global ¿no? y estoy no puedo no puedo resistirme a la tentación de arrancar por Portugal donde vos justamente estás y donde hemos puesto muchas veces como ejemplo la economía portuguesa olvidándonos de que está dentro de la zona euro no es una diferencia menor con nosotros pero de todos modos ¿querés comentarnos qué hizo bien Portugal? ¿cómo no? y lo primero que hizo bien es exactamente lo que vos decís estar en Europa porque si uno mira en el mundo quiénes son los países desarrollados se encuentra con que los hay de dos tipos los que se desarrollaron tempranamente precozmente que son sobre todo los países centrales de Europa Occidental y el norte de América Estados Unidos y Canadá y después el segundo grupo son los países que tienen conexiones periféricas o geopolíticas con este núcleo central es decir Australia y Nueva Zelanda que era parte del Commonwealth con Gran Bretaña pero el resto son países que se beneficiaron porque el centro industrial necesitó que se desarrollen Europa Periférica como España Portugal Europa Oriental Polonia los que se van después de la órbita soviética como se colapsa la Unión Soviética y Asia Pacífico Corea del Sur Japón son países reconstruidos sobre todo por el Plan Marshall y por lo que vino después por la Unión Europea y después me podés encontrar otros ejemplos por ejemplo Israel pero Israel es precisamente una colonia europea son los judíos europeos que emigran y llevan toda su tecnología y su conocimiento y reciben todos los años centenas de millones de dólares de los Estados Unidos de América entonces en este contexto mundial que Argentina no se haya desarrollado no es un milagro el milagro habría sido desarrollarse Portugal tuvo la suerte de estar acá después claro hicieron algunas cosas bien que es lo que hicieron bien sobre todo llegaron a un nivel de acuerdo político que nosotros envidiaríamos lo mismo hizo España con los pactos de la Moncloa en Portugal fue más silencioso todo el acuerdo porque su democratización parte de una revolución mejor dicho se llama revolución pero fue un golpe de Estado los militares estaban hartos de la guerra colonial y mandaron al exilio a los gobernantes de entonces el 25 de abril de 1974 les llevó igual un par de décadas hasta conseguir el desarrollo y hoy son los pobres de Europa ahora ser los pobres de Europa es ser súper ricos a nivel mundial y mientras tanto aprendieron de sus errores y sobre todo de los errores ajenos cuando tienen que hacer un ajuste lo hacen en paz a diferencia de los griegos ajustaron unos años antes en la última década pero lo hicieron de manera mucho más convulsa y por lo tanto les está costando más recuperarse los griegos son más parecidos a nosotros en ese sentido que nos parezca que están en las antípodas y por supuesto lejos geográficamente pero son más parecidos ¿no? en cuanto a las desproligidades y demás sí el sur de Europa es muy parecido a Argentina en muchos aspectos sociales familia amigos contactos personales incluso contactos físicos y después informalidades pero lo de familia es importante porque es lo que te salva cuando no tenés un estado de bienestar desarrollado cuando no tenés un subsidio de desempleo tener padres con los cuales te puedes ir a vivir que es lo que es la diferencia entre la vida y la muerte o entre la prosperidad y la pobreza y eso acá en el sur de Europa funciona bastante bien bien y ahora sí te llevo a cuatro bloques que serían ¿cómo va a quedar después de esta pandemia? porque muchos vaticinan una especie de apocalipsis ¿no? con los Estados Unidos contra China Rusia que siempre juega su papel ahí Europa que parece ser la más tranquila empecemos por Trump ¿cómo lo estás viendo? lo estoy viendo agradablemente mal esto es un sarcasmo ¿qué quiere decir con esto? cuando empieza el año alrededor de enero las encuestas lo daban no te diría caminando hacia la reelección porque la tenía relativamente facilitada y hoy todas las encuestas lo dan perdedor pueden cambiar muchas cosas hasta noviembre pero mientras tanto fijás que la pandemia no cambia las tendencias geopolíticas mundiales pero sí cambia algunas tendencias electorales nacionales y hoy este parecería ser el caso de Trump él estaba teniendo éxitos económicos innegables y la pandemia se los destruye aunque la respuesta económica de Trump no es mala a la pandemia la respuesta sanitaria es pésima y en cualquier caso la pandemia le trae problemas económicos a todo el mundo a los que se prepararon mal peores todavía pero aún así Trump tiene algunas ideas que es bueno tener en cuenta porque no está completamente loco mejor dicho no está nada loco y la principal idea es esta del desacople de la globalización el enfrentamiento de Trump con China no es un problema de Trump vino para quedarse es un enfrentamiento una competencia estratégica de China con los Estados Unidos y eso no va a cambiar aunque Trump pierda las elecciones ya venía de antes es verdad esos dos grandes bloques como en un momento fue la guerra fría salvando las distancias ahora tenemos estos dos grandes bloques Rusia o la Unión lo que era la Unión Soviética está reemplazada por China y cómo ves entonces en ese contexto a China en esa pulseada porque venimos hace décadas diciendo que China se come el mundo pero bueno viene tardando y es interesante acordarse también que en los 80 pensamos que Japón se comía el mundo y después se estancó así que a China le podría pasar lo mismo hay una diferencia China es mucho pero mucho más grande que Japón es más de 10 veces más grande en términos de población y la población te determina el poder del mercado también pero además estamos viendo ahora una revolución tecnológica Japón estaba superó a los Estados Unidos en la misma tecnología que Estados Unidos manejaba autos por ejemplo computadoras pero China está superando Estados Unidos en tecnologías que Estados Unidos no controla todavía en las tecnologías del futuro inteligencia artificial 5G incluso Big Data tiene muchos más datos para juguetear y para enseñarle y alimentar su inteligencia artificial así que China tiene más potencia que la que tuvo Japón hace 40 años ¿podría estancarse? por supuesto podría salirle mal pero si le sale bien va a dejar atrás Estados Unidos en unas pocas décadas de hecho se está superando en muchos indicadores y tiene una zona de influencia que Japón nunca había consolidado porque China es más grande si algunos piensan que la disputa que se viene es por las zonas de influencia como en la Guerra Fría la diferencia con la Guerra Fría es que la Unión Soviética ha disputado desafiado militarmente a los Estados Unidos y China no por lo menos todavía no y claro es solo económico pero qué interesante esto que decís vos de que a diferencia de Japón China desarrolla tecnologías que van de avanzada y no las que ya tenía Estados Unidos y te dejo para el final dos bueno una Europa que parece estar un poco más tranquila y las frutillas del postre es que nos analices sintéticamente a Vladimir Putin que se quiere perpetuar que quiere ser un nuevo zar ruso bien interesante las dos y lo de Putin se conecta con Europa también pero empiezo por Europa Europa es la principal economía mundial o casi ahora sí en Gran Bretaña perdió un pedacito importante tiene un tamaño de mercado similar a los Estados Unidos y a China dependiendo como midas por paridad de poder adquisitivo quiere decir que económicamente es una potencia pero las potencias en el mundo los polos no se miden solamente por la economía se miden por la protección de poder por la capacidad militar también y en muchos aspectos Europa sigue siendo una colonia norteamericana está protegida por la OTAN sin la OTAN no se defiende a sí misma y la OTAN son los Estados Unidos logística infraestructura satélite de espionaje drones así que Europa es un mayor de edad económico y un menor de edad militar y sobre todo tiene la fragilidad que no tiene ninguna potencia en principio las potencias son países y los países no se dividen en principio a la Unión Soviética le pasó por arriba un camión pero nadie espera que Rusia se divide en el futuro a la Unión Europea si las cosas le salen mal se va a fragmentar en muchos pedazos se le acaba de ir uno grande a la Bretaña por lo tanto tiene un problema de fragilidad interna que los países no tienen no tienen menos Rusia sabe esto y te paso a la última pregunta que hacías la de Putin que es muy interesante Rusia es una potencia en decadencia y Putin es un líder que pega por arriba de su categoría y consigue que una vieja potencia decadente se mantenga luchando en primera en primera división porque tiene petróleo porque tiene armas nucleares y porque tiene visión estratégica y eso es mérito puro de Putin que sabe cómo conjugar armas nucleares cuando nadie está pensando en la guerra nuclear petróleo cuando todos están pensando en la nueva economía y en el futuro digital y la capacidad de detectar los puntos débiles del adversario y con esa capacidad va jugueteando se mete en las elecciones de Estados Unidos se acerca a China pero no demasiado y mete PUA todo el tiempo en la Unión Europea aliándose con algunos alemanes en contra de el resto de Europa dividiendo asociándose con Alemania de hecho tiene una gran asociación cooperativa energética y una de las grandes compañías energéticas de Rusia está dirigida por Gerhard Schroeder un ex primer ministro alemán socialdemócrata Gazprom es Gazprom otra exacto sí señor la misma bueno nos has dado una lección una vez más Andrés te agradecemos muchísimo y me quedo concluir que bueno que Putin en definitiva nunca dejó de ser un espía de la KGB nada más que ahora lo hace en otras áreas con su habilidad para meterse en todos los terrenos te agradezco mucho esta comunicación te mando un abrazo gigante y bueno muy buena tardecita casi allá en Lisboa en la linda Lisboa te agradezco Carlos te mando un abrazo muy fuerte para vos abrazo grande fue Andrés Malamud politólogo e investigador en la Universidad de Lisboa lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés verlos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad lm sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en manía muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con manía muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa seidor el experto en soluciones app para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora con alarmas comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes protegete del coronavirus quédate en casa ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por whatsapp al 11 50 50 0147 legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires nacimos en argentina crecimos en latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos grupo ARCOR una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus 3 divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo ARCOR alimentando momentos mágicos quédate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa podés pagarla con tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático te damos importantes descuentos yo me quedo en casa cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal Ya entramos en los últimos minutos de Somos Pymes Radio y este es el momento donde nos disponemos a escuchar la historia del Cóndor Manzoni que por cierto pueden ingresar a la plataforma de YouTube y buscarlo el Cóndor Manzoni y ahí también vas a encontrar las historias que vamos compartiendo acá en el programa Y ya mismo nos vamos a compartir esta historia de hoy y vamos a viajar Ale si te parece Vamos a ir a una de las ciudades más lindas de los Estados Unidos a Windy City como le llaman es Chicago Illinois Allí el 10 de diciembre de 1956 nació nuestro personaje de hoy Milorad Blagojevic que sería conocido simplemente como Rod era hijo de inmigrantes serbios que habían llegado a América en 1947 desde lo que entonces era la Yugoslavia de Tito creció en un barrio humilde del noreste de Chicago donde su padre paraba la olla como obrero metalúrgico y su madre picando boletos de colectivo por eso pasó su infancia y temprana adolescencia de trabajo en trabajo para ayudar a su familia fue limpia botas repartidor de pizzas y empleado en un frigorífico cuando cruzaba el último año del secundario se fue a trabajar de lavaplatos a una empresa que construía un oleoducto en Alaska porque él sabía que esa era la única forma en que podría pagarse la universidad Rod era un muchacho común pero contaba con algo más se había hecho de abajo era carismático y sabía lo que era romperse el lomo entre la gente común para ganarse el pan su vida empezaría a cambiar al conocer a su futura esposa Patricia Mell hija de Richard Mell un ex concejal demócrata conocido como la máquina política de Chicago su mujer había terminado un noviazgo largo y en lugar de quedarse autocompadeciéndose en su casa un domingo fue a un evento a beneficio de su padre allí un amigo en común le presentó a Rod como esa misma cuenta Rod fue literalmente mi despecho estuvieron un año de novios se comprometieron y se casaron en ese tiempo Rod no era más que un abogado del montón al que le interesaba eso sí la política pero todo dio un vuelco cuando su suegro necesitó un candidato como representante estadual y le ofreció la chance a él como burruchaga en la final del mundial 86 que recibió esa pelota impecable de Maradona Rod no desaprovechó ese pase al vacío y la mandó a la red pero enseguida se aburrió de eso porque él era muy inquieto pero no tenía poder para nada donde lo habían puesto entonces decidió lanzarse al congreso al ser elegido congresista lo primero que pensó fue bueno si llegué hasta acá puedo ser gobernador en su partido le dijeron que sí que era posible pero que para dejar de ser visto como el pollito mojado de su suegro debía conseguir un millón de dólares Rod recaudó más de tres millones de dólares y en uno de los ascensos al poder más meteóricos que se haya visto en 2003 fue elegido gobernador de Illinois fue el primer gobernador demócrata en su estado después de 30 años de dominio republicano mejoró el sistema de salud construyó autopistas automatizó el peaje y aumentó salarios por lo que fue reelecto casi sin transpirar en 2007 y comenzó a ser visto Ale como un futuro presidenciable aquel chico de un barrio por supuesto aquel chico de un barrio humilde de Chicago era ahora la mayor apuesta política de Illinois había acumulado un inmenso poder y tenía fundamentos para soñar con un lugar en la Casa Blanca estaba en su mejor momento tocando el cielo con sus votantes pero siempre hay un pincelazo que te impugna la candidatura un día Rod lo hizo a un lado como durazno feo a su suegro y padrino político Richard Mell Dick Mell como se lo conocía nunca se lo perdonó y siempre le echó en cara que no se debe morder la mano de quien te ha dado de comer pero lo peor llegó en 2004 luego de un desplante de Rod en una comida familiar su suegro agarró el sulqui a patadas y le contó a un periodista que Rod vendía designaciones importantes del comité por 50 mil dólares eso se publicó y llamó la atención del FBI que inició una investigación y pronto recopiló pruebas sólidas en contra del gobernador pero la sorpresa mayor de los agentes del FBI llegó cuando al intervenir los teléfonos de Rod descubrieron que había algo más gordo todavía detrás cuando Barack Obama fue elegido presidente el único que tenía el poder de nombrar su reemplazo en el senado era Rod que ni lerdo ni perezoso había puesto ese escaño al mejor postor el FBI grabó todo y detuvo a Rod que luego de un largo juicio fue condenado en 2012 a 14 años de prisión por ese y otros 16 delitos de corrupción pasó 8 años preso y si bien fue indultado por el presidente Donald Trump en febrero de este año cuando salió de la cárcel totalmente canoso y avejentado ya su vida no era la misma su carrera política había quedado sepultada para siempre como decimos en Seré en la quinta tosca uy más que pincelazo ha sido un baldazo tremendo tremendo y por casualidad había algún personaje similar en Seré Charlie el político por antonomasia en Seré nuestro conocido Jorge Tiraboski que le decían almeja porque se enterraba con su propia lengua radical hasta la médula Gordon Flon y cara de bonachón tenía un caminar que parecía que siempre estaba como arriando bochas en épocas de reverdecer de la democracia encontró en su aspecto físico un gran aliado tenía un aire al entonces presidente Raúl Alfonsín había entrado de lleno como delegado del pueblo Ale porque el radicalismo arrasaba y el intendente municipal no le había quedado otra que ponerlo a él que era una boina blanca caminando a quien ibas a poner pero pese a que la política era la vida para él la gestión lo agobiaba porque los reclamos en Seré son infinitos como la delegación estaba está en realidad en frente de la casa de Godzilla nosotros íbamos a veces a pasar un rato y charlar con Jorge Godzilla me decía antes de entrar mirá lo acobardado que está Jorge porque dice a todo que sí y después no da abasto para cumplir y dicho y hecho apenas lo saludamos le decíamos ¿cómo anda la cosa Jorge? él giraba en su silla y nos decía eh acá andamos ¿a qué les voy a contar chico? estaba cobardadísimo ahora su voluntarismo era encomiable un día fue a supervisar cómo iba la construcción de una estatua en homenaje al inmigrante como le gustaba siempre corregir algo tiró esos brazos están muy caídos che hay que hacerlo más en alto hacia el cielo que den sensación de trabajo entonces el empleado le dijo no se puede don Tiraboski por la ley de gravedad se cae y él le dijo usted hágalo como yo le digo no se haga problema por esa ley que después yo voy y la derogo así era así era nuestro querido Tiraboski también era tremendo para el adoctrinamiento desde chiquito nos quería hacer a nosotros a toda costa radical llegó al extremo de decir que Perón era radical cuando Godzilla le dijo no yo soy del general Perón porque Godzilla ya estaba adoctrinado viste para el peronismo y demás con un director técnico que teníamos nosotros pero resulta que como a Blagojevich a Jorge le llegaba la hora de refrendar su gestión en las elecciones de medio término ya el intendente le había prometido que Seré iba a ligar alguna obra que iba a venir un ministro de obras públicas de la provincia y que se iba a hacer el gran anuncio en la escuela número 2 y Polito Yrigoyen porque justo coincidía con el aniversario de la escuela pero claro era época en la que casi todos los pueblos recibían alguna obra para hacer proselitismo y Jorge Ale era amigote de varios delegados de la zona entre ellos el viejo Corcini sí el viejo Corcini de González Moreno que por extrañas razones se había visto beneficiado con una obra monumental para hacer a nuevo un colegio y un jardín de infantes como Jorge iba una y otra vez a charlar con él y hablar de fútbol política y demás un día fue también le hablaron le mostró los planos de él le mostró el discurso que él le iba a dar al político Corcini le mostró también el que él le iba a dar al ministro de obras públicas que iba a hacer el anuncio bueno pero se le vino la noche encima y salió para Seré amante los papeles Jorge y salió y llegó el día del acto pleno invierno nueve de la mañana estábamos todos paraditos ahí yo iba a hacer tonado de guardapolvo en el patio de la escuela hacía un frío que te repiqueteaba los dientes yo creo que en la base Marambio estaba más templado que ahí era tremendo las maestras estaban emponchadas con tapados de piel el intendente con un gamulán y Jorge con un chalequito color té con leche y sobre todo al tono en eso encaró el ministro Palatril el ministro de obras públicas de la provincia de Buenos Aires ya medio como un robot sí como un robot arrancó porque andaba de pueblo en pueblo entonces el tipo iba anunciando a Troche y Moche lo que le ponían arriba al atril arrancó con el discurso y empezó a describir una obra faraónica era como si en Seré fueran a hacer el Taj Mahal describía y describía y nadie se animaba a pararlo en un momento agregó que también se iba a hacer un jardín de infantes nuevo y la gente aplaudía rabiar vitoreaba a Jorge al intendente era tremendo pero el intendente lo miraba serio a Jorge porque sabía que esa no era la obra para Seré claro ¿qué había pasado? en el atolondramiento Jorge se había traído de González Moreno el proyecto que le correspondía a Corsini y se lo había puesto al ministro en el atril cansado como venía el ministro mayor robot leía lo que le pusieran así que leyó eso el intendente se lo quería comer a Jorge porque dijo ¿qué va a hacer ahora la gente? ¿cómo le decimos que esta no es la obra para Seré? se vienen las elecciones dudaron si mentir hasta las elecciones y ganar y seguir adelante o decir la verdad con los ojos en la mano terminaron diciendo la verdad y Jorge tuvo que humillarse ante todo el pueblo y decirles que la obra en realidad era mucho más modesta la de Seré y que había habido un error así que lo abucharon directamente perdió las elecciones el intendente lo apartó y lo puso como una especie de inspector vial ahora aunque te parezca mentira Ale lo peor no fue eso lo peor fue que a partir de ese momento ya no le dijeron más almeja le pusieron estribo ¿por qué? porque para lo único que sirve es para meter la pata pobre la verdad le salió todo mal se quedó trunca su carrera política ahí nomás ahí nomás pero le la sacó más barata que Blagoje no fue preso la verdad que sí la verdad que sí bueno Charly si te parece vamos a despedir a todo nuestro equipo en la producción general dato la producciones le agradecemos a Rodrigo Porto Janina Salvador que son el equipo de producción Rodrigo Cataño en la producción ejecutiva en esta oportunidad saludamos en la operación técnica a Ezequiel Hermosi mi nombre es Alejandra Dirázar y en la conducción de este programa el señor Carlos Manzoni muchas gracias Ale a ustedes queridos oyentes les decimos como siempre que aquí estaremos el domingo que viene para acompañarlos durante dos horas con Somos Pymes Radio que tengan un excelente comienzo de semana desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedia